No sé, tú preguntas a veces cosas. Oye, ¿estás lista Ari para que le partan su puta madre? Para tu información, Ari va a partir la puta madre. No, Ari va a pelear muy bien y ganará para Zetamor. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué dices eso? ¿Sí le va a ganar? Ah, dijiste, va a ganar. O sea, ella le va a ganar a pasar. Es que se escuchó diferente. Ah, no, sí. Ari le va a ganar a Paracetamor. Es que se escuchó como dijiste, Ari va a pelear muy bien, pero va a ganar Paracetamor. No, le va a ganar a... No mames, no. Te cortan los huevos, Ari. Imagínate, sería súper desmotivante ese pedo. Nah, pero está muy cabrón ese rollo, amigo. Perre de entrenamiento. No, pues sí, o sea, bueno, nosotros que lo hemos visto de Instagram, me dice, se nota. Pero es un pedo de... Neta, a todos estos que están participando, la vida les cambió durante... Pues medio año de su vida, literalmente fue esto. Sí, sí. Pero la emoción que se sentirá... No sé, yo se lo he dicho muchas veces a Ari que probablemente... Y espero que así sea el mejor día de su vida. Y pinta a que lo podría hacer perfectamente. Está muy pasado de verga. Verga, güey. Casi me mata a ese pendejo. Pero ¿por qué lo dices, o sea, por qué sería el mejor día de su vida? Pues pelear enfrente de un montón de gente. Se casó contigo, o sea, literalmente entonces yo te diga que... Pues sí, pero... No sé, esto es algo de ella, ¿sabes? Es algo que solamente ella es... Ah, o sea, el mejor día de su vida y ya, o sea, de ella misma. Sí, yo no. Yo no estoy en el lore. No eres canon. Yo no soy canon en esa pelea. Nah, pero qué chido. Me van a meter buenos putas. De hecho, es la que le decían al chat. O sea, a ver, después de que canceló a que el güey... Ah. Pues la otra pelea que más hype tenía, al menos para mí, era la de Ari. Ah, claro. Para ti, por supuesto. Sí, porque... Y por ahora, pues literalmente es esa. O sea, es esa. Y obviamente los demás las voy a ver por curiosidad. Pero me dan un poquito igual. A mí, si te soy sincero, no es porque Ari esté participando. A mí todos los combates me gustan. Hasta el momovirus, que son dos personas que no conozco. Ajá. Siento que... O sea, que lo... Bueno, a momo lo conozco muy por encima. Pero siento que va a estar muy divertido incluso. O sea, todos los combates van a estar muy perros. Sí, sí, sí. O sea, por entretenimiento va a estar chido verlos, por lo que te digo. O sea, pero... Pero pues yo tampoco es como que esté muy apegado aquí. Ah, ojalá gane este o el otro. O sea, me da igual quien gane. Pero sí va a estar divertido verlos, sin pedos. ¿Quiénes son los que tú crees que van a dar putazos más fuertes en pelea? O tipo, ¿quién crees que va a ser la pelea que se va a ir más recia? El de Rolito y eso siento que va a ser sangriento, güey. Yo, yo... Es que me gustaría ser un especial, pero... Incluso yo creo que tal vez el último, el de Jagger Bustamante, puede ser el menos violento. El menos intenso, por así decirlo, de todos. Es que siento que ese se le perdió un poco el... Vaya, o sea, lo hype que había porque pues el güey cambió. Yo la verdad ni conozco al compa este, al nuevo que metieron. Yo creo que... Supongo que es un cantante o algo así, ¿no? Yo creo que para nosotros los latinos sí fue un poquito bajoneo. Ajá. Para los españoles creo que el hype sí se mantuvo. Es que sí es una figura muy española ese vato. Ok, ok. Es como si... A ver, ¿quién te podría decir? ¿Cuál sería el equivalente a ese vato acá en México, Chad? No, no tanto, porque ese vato es más internacional. Tiene que ser alguien muy de México. No. No, Chayanne fue de internacional. ¿Tongo? ¿Tongo? El Tongo es peruano. ¿Un franco escamilla? Pues es una estrella como de México, pero no... O sea, fuera de México y de Estados Unidos no creo que... Un Alejandro Fernández, por ejemplo. Ok, ok. Ya, ya. Sí, un Alejandro Fernández, algo así. Que Alejandro Fernández, pues acá importa mucho, pero tal vez en... No sé cómo sea en España o Europa. Ajá, sí, sí, sí. Ya, ya. Alejandro es famoso en todo el mundo. Bueno, ya, chingada madre. ¿Entendieron el puto mensaje o qué? El punto se entiende, el punto se entiende. O sea, sí, para que quede ya, pues... A huevos se va a pelear ese güey. Y nosotros es como... ¡Ah, ese güey, chido! Sí. Y hay que irnos. Nos vamos en ese taxi. Te siento que ahí sí le falló un poco a Ibai porque con la otra sí estaba bien armado como para todos, ¿sabes? Sí, pero es que también... O sea, me imagino que es tan difícil a veces conseguir otra persona de su categoría también. Y un mes antes, loco. Sí, sí, sí. Y además para pelea principal. Ajá. Ya muy pasado. Para mí ahorita personalmente, y no es por andar de la miscola ni nada, pero la pelea principal para mí es la de Ari. O sea, tal cual. A mí, para mí también Ari. Y luego tengo muchas ganas de ver... Es que yo siento que Carola va a reventar a Spursito de una manera tan salvaje, pero tan... O sea, Spursito me cae muy bien, es un gran tipo, pero temo por la vida de Spurs. Es que Carola es un vikingo, literalmente, loco. Me da mucho miedo y yo he visto videos que el vato no ha subido peleando. Es que lo va a matar. Ojalá y Spursito sorprenda. Ojalá. Porque creo que Spursito es uno de los que menos ha enseñado del entrenamiento. Incluso menos que Ari. La verga. Mira pues. Pues no sé, yo por mí te digo esa. La de Ari, la de Luzu contra Lolito, también me emociona bastante. También te digo una cosa. Para Zetamor, lo que ha subido, yo creo que es algo muy antiguo. Yo creo que para Zetamor está subiendo entrenamientos de su primera semana aún. Ah, no mames. O por lo menos de las primeras semanas. Sí, yo no creo que eso sea actual. Y creo que incluso ella lo aceptó. Pero yo creo que es incluso más antiguo esos videos de lo que ella dice. A la verga. ¿Y eso? ¿Lo tiraste? No. No, no lo tiraron, no lo tiraron. Ese es el ataque aéreo. Sí. La verdad es el 25, sí, chat. El 25 de junio es. Pues no sé, amigo. Ojalá le vaya a ir a Ari. Acá hay alguien, amigo. Yo lo voy a estar viendo ya en Discord. Yo al final decidí que voy a estar en la esquina con Ari. Con su entrenador. ¿Ah, sí? Mi plan era no estarlo porque me iba a poner muy pedo para no preocuparme por la pelea. Juan, arriba, arriba, arriba. Juan, arriba. Voy, voy, voy. Ay, corre, 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 corre. Se está curando, se está curando. Mierda. Es que no se puede subir. Hijo de tu puta madre. Ya se bajó, ya se bajó contigo. ¡Qué verga! Lo dejé a once, cabrón. A once. A ver, vamos al lobby por si acaso ya está esa madre. Poner pedo. Ya no sabía. Mi plan era estar estúpidamente pedo cuando Ari estuviera peleando para que no me preocupara. Ah. Sí. De hecho, el plan era con mi suegra. ¡Qué verga! Gracias, Chupi. Gracias, MacPH. Gracias, su suegra. Gracias, Perro. Gracias, Asha. Esio Ruiz. Gracias, Lalito. Daka. ¡Eh, Barca! ¡Eh, es Barca! Y si vemos el evento de esos cuatro, pues vente, güey. ¡Vente! ¡Vente! ¡Ashole! ¿Tú consideras que Barca es un ashole? ¡Ah, te saliste! Pendejo mentiroso. Ah, sí, salte, salte porque quería ver si estaba el evento. ¡Huevos! ¡Mierda! ¡Bobolón!